La ruta más querida de Tijuana soy yo, no la única, pero si la mejor Casi dos décadas que llevo sobre el ring, apenas viene lo bueno a esto no le veo fin Lady Lee, orgullosamente tijuanense, primer trim campeona hoy a mi nadie me vence Tengo en mi poder dos máscaras de varones, lucho contra el que me pongan sin importar condiciones Así es, lo demostré más de una vez, ya lo ves, solo represento lo que es LLT que me ha brindado su confianza, no los defraudaré, son partes de mi enseñanza Agradezco el cariño que me brinda la afición, es por ustedes que arriba siempre dejo el corazón Hoy en día por ustedes me encuentro presente, siempre con la buena vibra, la verdad que bien se siente En cada batalla siempre con la frente en alto, extrema, en jaula, donde sea yo no me espanto Encadenada o la clásica, modalidad que sea, vamos a ver de qué cuero salen más correas Ruda de corazón, MW presente, Lady Lee, tijuanense, vieran que bien se siente, corre especial al final Siempre con esa actitud y lo que me caracteriza siempre es actitud Nuevos retos cada día, caídas y triunfos, garrota por naturaleza, ya se escucha en varios puntos Agradezco a mi familia por todos sus consejos, siempre firme, fiel guerrera de mi madre, su reflejo Siempre están conmigo forjando mis sueños, orgullo para mis hijos, por ellos les pongo empeño Orgullo para mis hijos, por ellos les pongo empeño